Este curso justamente habla de este cambio de paradigma que seguramente va a seguir y va a continuar. Es un proyecto que está pensado desde la continuidad y que empieza este año con una malla curricular, con seis unidades que van a justamente estar enfocados desde la planificación docente, desde una estructura, desde lo visual, desde lo musical, desde lo artístico. Bueno, justamente por eso la denominación del proyecto. Hiperaulas tiene que ver con, como yo decía, este cambio de paradigma donde las clases ya han cambiado y van a continuar cambiando. El aula como un lugar donde nuestros colegas, nuestros compañeros docentes, maestros, profesores de distintos lugares, vamos a estar formando un equipo de trabajo, de aprendizaje, de enseñanza, donde todos aprendemos de todo, donde el aula se transforma, se desestructura y se transforma en un nuevo espacio, en un nuevo entorno, en un nuevo lugar, donde esos aprendizajes se dan de una manera asincrónica y sincrónica. Por eso es tan importante invitarlos a todos, a los maestros de educación universal, de primer ciclo, de segundo, a los profesores de UTU, a los estudiantes del Magisterio de Cuarto, del Instituto Formación Docente, a los profesores de secundaria, a inscribirse para participar de esta experiencia que es algo inédito en el departamento y a su vez es algo nuevo. Es una gran aventura a la cual queremos sumarnos todos, junto con los profesores que están aquí hoy y otros que hoy no pudieron estar, y a las maestras financiadoras también del Centro de Tecnología Educativa, para empezar este trayecto juntos, que seguramente va a tener una continuidad el año próximo y esperamos que puedan sumarse en los meses en el video. Van a haber dos encuentros por mes a partir de septiembre, en octubre también dos encuentros presenciales y en noviembre dos encuentros. Y después van a estar participando en el aula CREA a través de las distintas unidades, a través del formato virtual. Por lo tanto, digo, cada uno va a poder asistir presencialmente, pero después manejar sus tiempos de trabajo y también volcar todo esto que va a ir aprendiendo y se va a ir construyendo conjuntamente en este curso, en sus aulas, en los distintos subsistemas. Porque es de aplicación práctica, por lo cual ellos van, todo lo que se vaya aprendiendo, lo van a tener que ir aplicando en las aulas, tanto de secundaria, de uso, de formación docente, como primaria. Muy bien, ¿dejar alguna forma de contacto? Sí, sí, decirles que el contacto de la institución va a estar en los sitios de la web, tanto de la institución de formación como en el blog institucional a cada infección, y de secundaria y de uso. Y a su vez, también vamos a estar enviándoles un afiche de divulgación, justamente para difundir esto y que esté al alcance de todos los profesionales.